Vamos, ya tenemos maíz a plantas, chuales. Vale. Vamos a investigar a ver qué coño es esto. A lo mejor esa es la misión, ¿no? No, no, o sea, no es misión, es full lore esto. Ah, vale. Vale, más lore. Un pie en la tumba. Hoy hemos despedido a otro. Pobre gente. Viajaron hasta aquí buscando un respiro. Solo para encontrar ruinas y despojos. Esta iglesia no aguantará. Helen lo dijo. El viento huya. Forja nuevos caminos en nuestras salas cada noche. Nuestro tejado ha sido destrozado por las tormentas. Y estamos demasiado ocupados atendiendo a la gente de la caravana para remendarlo. Sin embargo, debemos quedarnos. Nos necesitan aquí. Y difícilmente encontraremos cobijo en otro lugar. Enterrar a estos vagabundos junto a las reliquias y artefactos me parece mal. Pero quizá Helen tenga razón. Quizá los viejos tiempos deban dejar paso a nuevas costumbres y ritos. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Ahí había esto. Vale. Una de hielo. Morada. Una de pastor. Y otro anillo de alquimista. Pues la morada me viene bien. ¿Cuánto es? La mía hace 25. Esto hace 14 de daño. Claro, siendo morada. Para mejorar, tiene más 2 de protección frente a magia de hielo, más 2 de protección frente a magia de fuego, más 2 de protección frente a magia de hielo. Y luego es drenaje de maná. Morado es peor. Épico. ¿Eh? O sea, el morado como tal es épico, pero en este juego parece ser que cuanto más color sea, peor es porque si no tiene sentido, tío. Pues es posible porque yo tengo una legendaria que es de 22 de daño. A ver, si no, el gemero es más que el morado. Vale, vale. Pues... La que tengo yo es mejor, en teoría. En teoría sí. A estas la puedo dar esta mujer. Sí, sí, sí. ¿El qué? Una varita. Es que yo tengo una cosa también para... ¡Hostias! Vaya bukake. Es que le he muerto de padozo. Hostia. Estaba cariño. En la sal, dejármela a mí, porfis. Estás llena, cariño. ¿Qué guapo? LOL, qué guapo. ¿Es eso? Que está más atribución. Qué guapo, ¿no? Oh, cómo mola. Cura un poco aleatoriamente, eso sí, pero... Sí, esto es distinto a la otra curación. Mira, espera, te doy yo esto. ¿Vamos a...? Espera. Eh... Eh, 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 ¿qué te iba a dar? Ah, sí, esto. Dame. 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 Bueno, sí, pero dame la varita. Eh... Me, me, me encanta... Me encanta el pensar a tres seres de la llama, ¿sabes? Mirándose fijamente, en plan... Bueno, pero... Pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué hacemos? ¿Pero qué hacemos, niña? Aquí respira y se respira un poco denso, ¿sabes lo que te quiero decir? A ver... Ah, sí, no, sí. Trepiendo, trepiendo. Aún no hay. Aquí... Lo peor es que aquí justo recuperas de la llama. Sí, sí, sí. Sí, es solamente ahí porque... Es por lo que hay muertos. Oye. Uh... Hizo respawn. Hizo respawn. Pobrecito. Joder. ¿De dónde salió este? ¿Alguien tiene que reparar aquí? No, no, no. Eh... No lo he visto. A lo mejor ahí, pero no lo he visto. ¿Puedo ver si hay algún lugar más de Lore? Y si no, me voy a la mina de sal. Que está aquí al lado. Uh, nice. Tomates. Lo... Por cierto. ¿Alguno se puede quedar en... En esta zona? Para... Porque os voy a pedir que os hagáis un TP aquí. Para tener lámina de sal. ¿Sabes? Dale. Tengo algo de Lore, creo. Sí. Último viaje, hermano. Parece que he perdido toda esperanza. La enfermera Ellen dice que no puedo hacer nada salvo descansar. Pero no me rendiré. La gente de Desechos de Azul habla de los antiguos como si pudieran hacer algo. ¿Te acuerdas del obelisco? Donde jugábamos de pequeños. Llegaré hasta el cueste en el cueste. Quizá pueda curarme todavía. No me sigas. No puedo detenerme. Vete. No me sigas. No me sigas. Lo bueno que tiene el Lore, por cierto, es que te desbloquea cosas del mapa. Ya, me he dado cuenta. Cuando es que leo tal... De repente... Una ubicación descubierta. Hmm. Así que te sale muy rentable leer el Lore de aquí. Se han currado bastante que la gente quiera... ...leer. Sí. ¿Esto qué es? Tenía que caerte tú por esta zona, ¿vale? Vale, esto es polvo. Vale, minas de sal. Osey Ha. Osey Ha. Osey Ha. Osey Ha. Osey Ha. Me encanta llegar... Estar ahora aquí, ¿sabes? La primera vez que estuve aquí lo pase como el culo. ¿Sabes? Y ahora sea como... Hey. Hey. Yo estas divertido ahora. Hey. Los bichos se hicieron fuerte, güey Vámonos de aquí Joder, vaya diferencia, tío La primera vez que llegué aquí Que fue con el primer pico Conseguía sal De 1 en 1 Ahora consigo sal De 6 en 6 A ver, no sé cuántas sal necesito Pero va a pillar bastante Pilla, güey Bueno, ¿cuántas tengo ya? A ver 127 Sí, sí Es que por cada pico que doy Son como 5 5 el que menos Vale, ahora salgo de la zona de De tal Mejor Mejor esto y ya podéis hacer un TP Esporas y enfermedad Creo que el velo está formado por esporas Fajamentos diminutos casi minúsculos Que se propagan por el aire Condensados Pesados y potentes Se aferran a las vías aéreas A los ojos Al pelaje Y a la piel Se esparcen Los hongos liberan las esporas Al tocarlos Pero puede que hayan Anclados o raídas Bajo nosotros Desde hace mucho tiempo Despertamos un mal durmiente En el núcleo de la tierra Cuando construimos El primer pozo de elixir Y destilamos El primer elixir El nómada intrigante Abrió las compuertas A la ruina Pues lo que tiene, sí Es lo que tiene Lo que tiene que sí Se toca lo que no se tiene que tocar Es lo que ustedes abocaron No, 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 no Tampaje literalmente Porque en este En esta trama El ser humano Básicamente Lo que quería era Forrarse A base de De droga Prácticamente La drogadición es buena Vale Creo que por aquí Puedo salir de Yo no hice esto ¿Cómo? Gente, ¿quién quiere hacerse Una raíz del velo? Yo Yo no Venir aquí rápido Antes de Declaparme Es que Esta ya la he hecho Eh, pues ¿A dónde hay que ir exactamente? Eh Sí En el mapa Verán mis puntos Eso sí Hay 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 tres minutos Eh Que es lo que Me quedan de vida Voy, 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 voy Ya se han crecido las plantas Vale, va Ahora Ahora iré Que es que no me puedo Tepear porque estoy En el velo O sea Podrían matar La raíz Y Y hacerme Tepear Pero Ya aproveché Que lo haré Y alguno de vosotros Que no lo ha hecho También Vale Tengo una dudita ¿Qué? ¿Estás abajo del velo? ¿Qué? Sí ¿Debajo del puente? ¿O no? No, no, no Pero ¿Cómo que? ¿Debajo del puente? Nada Déjame Que pensé que estaba más cerca Vale Pues Eh Creo que me va a tocar romperla A mí, eh Que me ca... Ah, no Es Eloy Eloy, corre Que me muero No, no, no Es que Ahí está Salida A ver Voy Voy ¿Cómo llego allí? Eh Va a ser de saltos Vale Por aquí Venga Tengo un todo caballo de Skyrim Perfecto Por... Rompela No, no, no No tengo resistencia ¿Eh? No tengo resistencia Yo sin saber dónde estáis No, 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 no Sí Ay Eh, pero ¿Por qué no lo marcas desde el mapa? A ver si lo puedes ver Lo he marcado Pero no sé cómo ir No, ni te rees Que ni te rees O sea Vale Este En el velo Literalmente era seguir el velo Sin más En el 90% de los casos en este juego Puedes Ir Prácticamente en recto Vale Eloy Claro Es que nos hemos movido todos ya Voy a mejorar la llama Ahora vuelvo Vamos a la base, ¿sí? Pues vamos a la base y ya está Retirada Vamos a la base, vamos a la base Vale, pues vamos a mimir Que es de noche Eran uno, dos y tres, dos, vamos Somos el mosqueterro Se nos muero Y yo, Lartagán Siempre va con el... Joder Vale Ah, ah, ah Perfecto Pues gente ¿Qué? Fortalecer la llama Que pide el siguiente ¿Sabéis lo que pide el siguiente? ¿Qué? Matar al dragón Nice Pues habrá que hacerlo, ¿no? Eh Primero lo que voy a hacer En la morra, en la morra de cobre, ¿no? Ah, aparte Es hacer el TP nuevo Es que necesitamos ambas ¿Dónde que no se consiguió ambas? Eh, pfff Creo que los... En el bioma que teníamos antes Es que necesitamos ambas Eh Vale Vale, voy a hacer la mitad De todo lo que consigamos siempre En... Para hacer semillas Uh En hacer el lino Se tarda bastante poco ¿Eh? ¿Eh? Son 10 segundos Por cada... Por cada lino Ah, bueno No hay problema ¿Dónde están esas flores? ¿Qué flores? Ah Yo no lo he encontrado aquí Vale Planeador Eh, avanzador Uh, nice Eh, misión Oye, de vez en cuando Te veo caer en picado desde lejos No te preocupes No es nada De lo que avergonzarse Pero Si quieres volar con estilo Considera la posibilidad De crear un planeador mejor Eh, conmigo Mejora 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 de rango Mejora de velocidad Y gasta mucho menos Eh, vigor Nice Vease que el problema Que estábamos teniendo antes Nos lo quitamos De una Eh Pide Cuatro de lino Cuatro de cuerda Y Saco del velo No tengo ni puta idea De cómo Se consigue eso Cuatro de lino No lo sé Pues le haré nada ¿No? Eh No, me estoy haciendo semillas De camomila Para así plantarla Pringue ¿Podemos hacer pringue? Eh, sí A ver Pringue, 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 pringue Aquí Flecha de velo Vale Necesitamos clavos No, a mirar cómo vamos de... Cumbi ¿Por qué has dejado tu... Tu... Vara invocadora aquí? Porque tengo una vara del pastor verde Que es más fuerte que el azul Pero que la vara invocadora Es para invocar a los pavos estos Ah, la vara invocadora dices Ah, porque no voy a invocarle Ah, pero no lo dejes en el almacén este Ah, perdón Claro, este almacén no es para dejar útiles tal, ¿sabes? También me da cuenta... Me da cuenta que también has dejado rayos y cosas así ¿Rayos?